¡Suscríbete al canal! Ya estoy listo, esto no sé cómo va, es la primera vez que juego modo asalto y quería traeros algo, soy... bueno, ya he jugado un poquitín de nada, soy un nivel de 2 creo que soy. Y nada, quería traeros algo, a ver, yo ya estoy listo y esto cómo empieza, ¿o qué? Ah, vale, venga, faltan 4 segundos, joder, no sabía bien de qué iba esto. Vale, pues venga, somos ladrones. ¡Hostia! Ya empezamos. Bueno, pues a mí se me hace así un poco payday, sinceramente. Ah, tenemos que chorizar aquí, vale, 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 vale. Vale, total no hice nada. Y ahora que hay que cubrir a los polis, ¿no? Hostia, un poli. Vale. Hostia, pero si lo maté, ¿cómo? Creo que lo maté, ¿no? Sí, 1-1. Y como cojones revivió el pavo ese. Venga, deploy. Hostia, francotirador. No, 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 no. A ver, me parece que tiraba botiquines por aquí. No veo ni al pupas, tío. Los gráficos, como veis, no son muy... tampoco. Hostia, hostia. No, 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 no. Por detrás. Me pillaron, tío. Bueno, pues como veis, tampoco es un juego muy logrado. Y digo juego porque no es una expansión del Battlefield 4, como muchos piensan. Es un juego totalmente diferente. Yo, como digo, yo lo veo un poquito más así. Coño. Mira, veis como no está gráficamente muy bien hecho. Protective carry, eh. Hostia, lo he matado. Qué bueno, tío. Puto pomada. Llegamos, compi. Vamos a ver... No, por aquí no es. Vale, tengo que cubrir a... Ah, no, tengo que coger el maletín ese que está ahí, ¿no? Vale, es mío, es mío. Venga, cubrirme, maricones. Dios. Hostia, me viene uno, me viene uno por la izquierda. Venga, hombre. A 50 lo he dejado. Bueno, por ahí ya nos han pillado la carga. Es que... No sé. La gente no ayuda mucho, por lo que veo. A ver, yo vengo con este compañero. Me bajo aquí. Bueno. Buena. Bueno, vamos, 5-3. No vamos tan mal. Va a ser así de las primeras. Hostia, helicópteros y todo, tío. Es que este modo de juego, como os digo, no lo había jugado y parece bastante... Me gusta más. A mí Battlefield me gusta más Rush, aunque juegue más conquista, ya que es lo que suele jugar toda la gente. No hay muchos servidores con buen ping de asalto. Todos son conquista. Y a mí esta clase de juego sí me gusta. Bueno, yo el modo conquista lo quitaría de Battlefield, sinceramente. Vale, headshot. Tengo que poner los botones bien, porque suelo recargar con el ratón. Con uno de los botones. A ver, compañero, llevo detrás tuyo. Por aquí fue donde me mataron, ¿no? Ahí arriba, vale. Pues mira, tenemos ahí a uno despistado. Vete tú primero, por si te disparan a ti. Vale, muerto. Tenemos otro por ahí. Vale. Me han dado asistencia. ¡Eh, eh, eh! Hay uno ahí. Hostia, que me atropellan, cabrón. ¡No! Una granada, tío. Bueno, es lo... A mí no vi que me avisaran, pero... Está guay, tío, que no te avisen lo de las granadas. Eso me gusta. Venga. Pues vamos con mi compi. ¡Joder! Joder. Bueno, el de la escopeta, que he chetao, tío. Aparte que le di dos toques, ¿no? Al 50%. No, está mal. No sé cuánto quitarán... Imagino que 30, ¿no? Supongo que quitarán las balas. Vamos con este. Vale, con este no... Si puedo. ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, que está hasta aquí! Vale. Pasa nada, ¿cómo vamos? 8-6. ¡Buah! No sé qué me acaban de dar ahí. He escuchado un kling-kling. Hombre, mola. El juego mola, la verdad. Es que mola bastante. Por lo menos parece que de Netcode va mejor que el Battlefield 4. Porque en el Battlefield 4, si meto los tiros así que metía a la gente que he matado hasta ahora... Os digo que no los mataba. Y me mataban a mí de un tiro. Pero bueno, como os digo, parece que va de momento de puta madre. Tiene bastantes vehículos. Solo tenemos este mapa en lo que es en asalto y... Y en conquista, vamos a llamarlo. Así que no sé cómo se llaman los modos de juego. Vale, ahí tenemos... Estoy intentando marcar... A la gente. Normalmente es con la Q. Pero aquí parece que no marca, ¿no? Ah, sí, marca, sí. ¡Cabrón! Bueno, tengo que... Mira, multi-kill. Tengo que... Poner un poquito mejor la sensibilidad del ratón. Porque no sé, la veo muy lenta. Y metérmela en configuración. Como que no... Mira, este me ha matado dos veces el cabrón. Yo el ninguna. Vamos con el compi. No sé ni cómo vamos. Si vamos ganando, perdiendo... Imagino que vamos... Imagino que vamos ganando, ¿no? Venga, yo voy detrás de este. Que tiene pinta de saber a dónde va. Hostia, me parece haber poli ahí, ¿eh? A ver, yo voy para arriba. No sé para qué, pero bueno. Si mi compañero fue hacia arriba, es porque hay que ir hacia arriba. Joder, con láser y con toda la movida. Vale, tenemos un Ellie nosotros. Aquí en vez de cuchillo utilizamos... ¡Eh! Hay gente. Vale, le hemos dado un toque al cabrón. Uy, lagazo. A ver, tengo pistola. Primeros auxilios, una granada y un bate de béisbol, ¿eh? Es que ya no hay franco tirado. No. Están allá, vale, vale, vale. Creo que tenemos que ir hacia allá, así que venga, vamos a tirarnos. Con cuidado, así. Venga, pues vamos hacia arriba, que están los polis arriba. ¿Quién eres? ¿Eres colega, no? Veo que la gente tiene un gancho. No sé si... Lo bueno es que aquí te van dando dinero, ¿no? Punto de experiencia. Bueno, te dan punto de experiencia y también te van dando dinero. Y con eso creo que puedes ir comprando... Hostia. Hostia, que esto me ha dado, mamá. No sé qué hay que hacer. Tío. Tío. Vale, tenemos un poli por aquí. Vale, creo que están abajo, ¿no? No, están arriba, están arriba. Que costó un maldado, cabrón. ¡Dios, dios! A ver, déjame tirar un boteguín de estos. Ahora sí, venga, vamos. Vale, no sé si hay desfibrilador. Imagino que habrá. Bueno, y ahora que hay que... Es que no entiendo muy bien lo que hay que hacer. A ver, hay un boteguín ahí abajo, tío. Yo creo que tenemos que ir por él, me parece. Y a mí lo que me gusta de estos juegos es jugarlos en equipo. Y estos parece que están aquí campeando. Para que no aparezcan los polis. Pero no, yo voy a ir por el objetivo, tío. Venga, vamos allá. ¡Hostia, helicóptero! ¡Ay, no, no, no! ¡Que me ha olvidado el mapa! ¡No, no, 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 no! La hemos cagado, la hemos cagado. ¡Eh, poli, 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 poli! ¡No! Helicóptero, tío. Y joder, ya lo iba a matar. ¡Qué rabia me da! No sé ni cómo vamos. Bueno, 12, 9. Va. Va a ser mi segunda... Es mi segunda partida. No va tan mal. También es cierto que yo dejo... Pulsado, o sea... Para apuntar hay que dejar el botón pulsado. Hay una opción para poner la que le das y apunta solo, que es como lo suelo tener. No lo tengo muy bien configurado todavía. He dado el helicóptero, tío. No hay alguna herramienta para tirarlo, no lo sé. Imagino que habrá. Vale, por aquí ya tenemos gente, ¿veis? Va, yo me voy a tirar, tío. Porque la verdad no sé qué pinto aquí. No estoy ayudando nada tampoco. Vale, pues ya hemos acabado. Bueno, pues hemos quedado 13, 9. Va, bastante bien para ser de las primeras partidas. Normalmente cuando empiezo a jugar un Battlefield siempre me dan de hostias, pero bien. Vale, pues ya somos nivel 4... 3, nivel 3, perdón. Y nada, chicos. Esto ha sido todo. No sé si... Hay algo más. Aquí tenéis mi bandera de Galicia, como en el Battlefield 4. Y nada. Pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao. No sé si... 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 Gracias.